Bien, el boludo de la semana es, con todo respeto, boluda. Se llama Soledad Gramajo, mirá ahí la ves sonriente, concejal electa de Salta. Gramajo era jueza de Falta, jueza de Falta, y se grabó a sí misma manejando a UPA de un tipo y yendo a comprar alcohol. Escuchá, mirá. Soledad, ¿qué sé? ¿Sabés dónde están los cambios, Soledad? ¿Mete el cambio? Dale, dale. Está increíble, Mariano. No, 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 no. No, 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 no. Dijá no oír el celular. Dijá no oír el celular. ¡Frena! Busca el celular. Bueno, vamos a hacer las 12. Ya está, ya fue, van a hacer las 12. Dale, así buscamos alcohol, dale. Para que nos detenga la hora, tu persona. Bien, no sé si estaba en bolas el tipo, pero arriba parecía que no tenía nada. Bueno, después dijo que el video era de antes de ser jueza de Falta. Y cuando le preguntaron de cuándo era, dijo que no se acordaba. Le faltó decir, no me acuerdo porque vivo en pedo. Para colmo, también se supo que en el auto viajaba un menor. Lo único que faltaba era que el auto fuera choreado. Me dediqué en el baúl, llevara a un tipo secuestrado. Una cosa increíble. Soledad Gramajo, pensalo un segundo. Acércate, maestro. Sos una boluda. Pero espera, antes de que nos vayamos. Tuvimos un lindo año a pesar de todo lo que nos pasó. Estuvo bueno que estuviéramos juntos acá adentro de la caja. Y nos vemos el año que viene. Chau. Chau.